hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen una lectura pues que le gusta muchísima gente ya que bueno nos habla en general de esa situación que ocupa mucho tu mente tus energías o sencillamente vamos a decir leo lo que quieren que sepas por lo que sea por algo que está a punto de pasar así que bueno leo empezamos por el oso zen a ver qué nos hablan qué nos dicen y bueno después nos iremos con este tarot espero que esté súper bien gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón porque te sean de muy buenas noticias y excelentes audios sus cartas están un poquito escurridizarse muy ligeras eso sí la energía muy ligera o al menos es lo que estás buscando pero que están escurridizas vamos allá leo la primera carta es política y la segunda aventura aquí estás le estás ocultando algo a alguien le estás ocultando algo a alguien signo de leo la carta de política nos viene a hablar de una de alguien que se estás que es caqueando de algo alguien que quiere saber de algo no se nos habla de esa astucia o al menos es lo que te dicen en esta situación que tienes que tirar un poquito de tu astucia que tienes que no te estoy diciendo que tienes que ser ni falso ni mentiroso pero que hay que saber cuando hay que hablar y cuando no hay que hablar y ahora incluso a la hora de hablar que hay que decir y que hay que omitir eso no es mentir eso es sencillamente me ahorro mis cosas para mí no hay por qué explicárselo todo a todo el mundo esta carta muchas veces no se ven a hablar de una persona que tiene esto esta actitud y esta astucia a base de ciertas situaciones de ciertas vivencias de ciertas no sé cosas que ha vivido y que le han creado esta estructura que no viene a ser ni buena ni mala en este aspecto acerca de que acerca de una aventura en el caso de que tú estés comenzando algo pero que le estás ocultando esto porque es algo tuyo y ya está a cierta persona pues genial ahora si se te viene una aventura como si es algo laboral como si es un comienzo en lo que sea porque claramente tenemos aquí un comienzo te están diciendo no dejes que tu mente te haga autosabotaje vale porque te podría fastidiar y mucho en general puede que haya un comienzo o tú estás a lo mejor que también esperando un comienzo queriendo saber de un comienzo que sabes que eso va a ser o de papeleo o lo que sea que te va a cambiar la vida o sencillamente tu estilo de vida va a cambiar el sitio en el que estás pues vas a mudarte o lo que sea leo es una energía buena pero que tu mente es lo que te decía antes que se nota muy ligera sabe lo que está haciendo o al menos en esta situación vamos a ver ahora leo con este tarot a ver qué te tienen que decir salto sola gracias ves como tus energías están súper ligeras súper ligeras unas de copas un 7 de copas hasta ahora energía sentimental todo el tiempo que podría ser pues una situación que tiene que ver con una con alguien especial o con alguien de conexión de sangre el 4 de bastos fíjate que bien wow y los enamorados vale 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 los enamorados que representa géminis en primer lugar aquí tengo un grupo de vosotros que necesitáis hacer algo por ejemplo con el banco te están diciendo que bueno este mes si tú quieres llegar a pedirle algo al banco como que las energías te acompañan las energías están muy bien las amistades también te veo celebrar algo con la gente que hay a tu alrededor este mes o sencillamente con esta situación o este comienzo porque mira esto me está hablando mucho de algo sentimental para un grupo de vosotros vale ahora voy al otro grupo porque tampoco vamos a hablar todo el rato de amores aunque yo reconozco que en este canal hablamos poco de eso porque nos enfocamos en la evolución de uno mismo total unas de copas unas de copas nace de ese sentimiento de una persona nace desde el cuarto chacra que es tu casa vamos a decir porque el cuarto la energía de leo representa el cuarto chacra y ese cuarto chacra que tiene que ver con las emociones en este caso es algo bueno porque es un as de copas es algo que nace una persona una situación que dices me encanta no sé por qué me encanta pero yo sé que me encanta a pesar de que tú lo estás ocultando a pesar de que tú estás diciendo bueno sí un poco no sé tampoco es que me importa mucho o la otra persona tampoco es que me no sé porque ese niño de allí o niña no sé él está aquí parado que parece que va a dar ese paso pero que está ahí que quiere explorar antes de estos colores de dónde vienen estos colores de dónde viene este sentimiento realmente pues es algo que existe o es una ilusión o qué narices es por lo tanto es como que quiere saber antes por eso esta energía de política no a lo mejor es la energía de alguien hacia contigo total ya que hay mucho amor ya que hay un tipo de sentimiento puro a que hay algo bastante bonito ahora yo te voy a decir leo que prepárate dentro de poquito de poquito vas a tener aquí una confesión muy grande una confesión de amor de esas que dices wow el amor como nunca lo mejor lo sentiste porque la energía de genis depende de por qué cartas por qué energía está rodeada en este caso es un amor con esencia y se dice muy rápido pero un amor con esencia es algo diferente es como no sé cómo explicarlo es como no sé es como un a ver una rosa al fin y al cabo es una rosa tú la ves y dices qué bonita pero resulta que es una es un artificial pero cuando tú ves una rosa verdadera su olor pues eso es lo que viene a ser un amor con esencia como estás viendo leo me es difícil explicarte cómo es un siete de copas un siete de copas esto puede ser una confusión emocional esta persona es como que realmente no sabe siete y siete alguien está aprendiendo de esta situación pero hasta que lo haga no sabe cómo hacerlo no sabe cómo no sabe cómo acercarse no sabe cómo declarar o confesar sus emociones y sentimientos con un cuatro de bastos para mí muchas veces un cuatro de bastos me habla de quedar con alguien para irnos a tomar algo vamos a ir a caminar que te vienes a mi casa que yo voy a tu casa o sencillamente quedamos en algún sitio aquí tengo las energías de eso vale es el cuerpo a cuerpo es el quedar es el quedar vale hay un cuatro de bastos si quedas con una persona y más con un siete de copas aquí va a haber mucha risa mucha copa mucho lo que sea porque esto es el cuatro de bastos es el llegar a un acuerdo mediante la diversión el jiji jajaja como digo vale pero es algo fantástico leo con la carta de géminis la carta de los enamorados yo te digo que esto va a llegar por sorpresa no es que vaya a llegar por sorpresa porque a ver es una cosa más o menos esperada pero dentro de lo esperado está lo inesperado esa sorpresa esa confesión eso de cómo se está diciendo cómo se está hablando ahora si esto no tiene nada que ver con el amor signo de leo yo veo que durante este mes de junio vas a estar recibiendo noticias noticias que puede que cuando te lleguen porque es algo esperado como yo te digo que en tus energías en general y esto te está pasando al menos es lo que me dicen a mí desde hace mucho tiempo que en lo esperado está lo inesperado pero gracias a dios es algo bueno es algo bueno como que supiste tejer supiste manejar o trabajar un poquito las energías que vienen hacia ti me vamos a decir pero antes puedo haber lo has hecho porque has aprendido a trabajar tus energías o sea que viene tan bonito esto que cuando dices por fin está aquí pues está la confesión en la confusión está y no sé dios mío si esto es así esto es como que de repente son mil cosas por hacer están diciendo que no que hay que enfocarse en una cosa aquí viene una copa no quieras tú sacar de una copa siete copas porque vas a tener muchas copas a medias no con un chorrito vale entonces la carta estas cartas juntas nos están hablando de arreglar algo de papeleo que se va a arreglar muy rápido muy rápido es como que te avisan sí 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 en cuatro días literal una semana como muy tarde y hasta esto arreglado pero esto te va a significar un viaje largo corto vale a ver el viaje largo corto esto depende depende de cada uno porque para mí por ejemplo lo que son cinco horas en un avión yo me tomo un somífero yo que hago yo cinco horas en un avión hay gente que me da igual si hay muchos sitios a los que no he ido por las 15 horas en un avión pero bueno esto es relativo cinco de copas y el carro y el caballero de bastos esto signo de leo claramente el cinco de copas muchas veces nos habla de una decepción pero que no es una decepción por algo que no está pasando por lo que sea no es una situación de sentirse a veces no obligado pero no sé es como que vamos a poner ejemplo de que esta persona tú que tenías en tu mente imaginado que esta persona pues te iba a decir cierta cosa pero esta persona mejor no te está diciendo justo o sea me explico en la misma confesión tú a lo mejor has visualizado lo que sea que me iba a decir esto y esto y esto a lo mejor nada más este hombre o esta mujer que dice esto y lo otro ya está porque necesita de su tiempo porque necesita de su aclarar por lo que sea vale pero que justamente leo cuando parece que no va a ser que sí es lo que te dicen cuando tú estás con esa situación de que hay dios mío que no sé qué que no sé qué va a ser que sí va a ser que sí para otros esto es una confesión pero que te van a decir a lo mejor que no vamos a formalizar esto hasta que yo solucione una situación ya sea pues esta situación laboral un divorcio ya sea pues una herencia que están arreglando lo que sea yo te veo aquí mucho movimiento mucha velocidad y esta persona de verdad es la típica persona de la que no puedes esperar que vaya vamos a decir súper recta es una persona que le gusta darte sorpresas no sé es una persona de esas con las que no te vas a aburrir nunca jamás si tú pediste por una relación o lo que sea fuera del cuadro que digamos de la caja pues aquí la tienes esta persona te va a sorprender y mucho muchísimo prepárate porque esto te hace temblar el suelo así que leo espero que se dé en total armonía por cómo se está viendo esto es magnífico espero que se dé en total armonía en total paz vamos a intentar enfocarnos en las cosas que se nos están ofreciendo y saber valorar el esfuerzo que le lleva o le conlleva a esa persona abrir su boca y confesar ciertas cosas y no enfocarnos no dejarnos llevar por la puñetera mente que dice ya pero lo otro no ha pasado ya por el otro no ha sido vive el momento vívelo vale disfruta de ello y ya luego pues yo que sé sea lo que tenga que ser porque esto es muy bonito vale no dejes que tu mente la política aquí te esté fastidiando porque disfrútalo ya lo verás leo esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao